Desapareció un joven en la colonia El Castillo de nuestro municipio. Su nombre es Víctor Manuel Ambrosio, de 23 años de edad, y fue visto por última vez en la colonia El Castillo el pasado 30 de enero. El día de ayer, en San Juan Bautista, Tuxepet. Señales particulares, cicatriz en la barbilla, lunar en la barbilla del lado derecho. Tiene tatuado un tigre en el brazo izquierdo y usa brackets. Vecía un pantalón de mezclilla en color azul, una playera a color blanca con franca agenda, calzaba tenis color negros, media filiación con flexión robusta, es a altura aproximada de un metro con 70 centímetros, tez morena, cejas pobladas, ojos color, café oscuros, labios gruesos, cabello color negro y corto. Cualquier, cualquier información que permita dar con su paradero, hágalos saber a los números que tiene en pantalla, el 800-0077-628, el 951-164-6434, los números de la fiscalía para que usted dé cualquier, cualquier dato que pueda llevar a su localización.